Soy Armando Cortinas y en mi México de hoy hay más seguridad, la gente está más contenta porque ya hay más trabajo, mucho menos contaminación, ya hay más educación, ya hay más tecnología, por lo tanto ya hay más, la gente está viviendo mejor, hay más calidad de vida. Es mi México del futuro.